Manuel Turizo está en pareja con Joselina Sorcha desde el 2019 y el vínculo salió a la luz cuando fueron vistos juntos en un show de Nicky Jam. Sin embargo, aunque la relación es de público conocimiento, no comparten muchos momentos juntos en las redes. Joselina Sorcha nació el 30 de abril de 2000 en Valledupar, Colombia. Es toda una celebridad en las redes sociales donde tiene 207.000 seguidores que la convierten en una influencer destacada. La novia de Manuel Turizo se presenta como directora creativa de AYRG con acento agudo, una marca de indumentaria. Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya, expresó en su momento el intérprete de la bachata sobre cómo inició el romance. Como si eso fuera poco, Manuel Turizo aseguró también que es con Joselina que le gustaría formar una familia. Reveló que quisiera tener cinco hijos, pero que primero debería probar con uno, ya que reconoce la dificultad que implica criarlos. ¿Quién es Manuel Turizo? Manuel Turizo Zapata es un cantante y compositor colombiano. Principalmente conocido por su canción Una Lady Como Tú, tema con el cual logró obtener mayor reconocimiento internacional en América Latina, España, Italia y Portugal. El artista ha estado interesado en música de pequeño. Después de la influencia de su familia, Manuel empezó a tocar instrumentos como el saxofón, la guitarra, el ukelele y el piano. Su familia estaba llena de músicos. El músico empezó a cantar con clases vocales cuando era niño. Aunque cabe destacar que en principio aspiraba a ser veterinario. Julián Turizo su hermano mayor fue con quien empezó a hacer música. En aquel momento, Manuel comenzó a escribir y Julián tocaba el ukelele en sus canciones. Esto ayudó a que los hermanos Turizo mejoraran su estilo musical y cobraran fama. Julián es un gran partidario de su hermano, incluso se puso como su productor. La Bachata, la canción que marcó un antes y un después en su carrera La Bachata forma parte del álbum 2000 de Manuel Turizo. Es una canción que se estrenó en julio del 2022 y rápidamente se instaló en los primeros puestos de los podios musicales. Actualmente superó las 472 millones de reproducciones en YouTube. La canción narra la historia de una persona que intenta olvidar un amor que le hizo daño, pero le es imposible sacar de su mente. Cada lugar donde estuvieron juntos le recuerda los momentos que compartieron y así es como nace La Bachata. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.